Guatevisión presenta Gracias por su sintonía amigos Estamos arrancando este programa donde vamos a hablar de arte Arte en la moda Porque por supuesto tiene que ver con creatividad Tiene que ver con diseño Tiene que ver con bajar ideas Combinaciones, pensamientos Bueno, todo lo que se va construyendo En la mente del artista, del diseñador A algo que se pueda ver, que se pueda modelar Se aproxima el Mercedes Benz Fashion Show En Guatemala por segundo año consecutivo Un evento exitosísimo Que se da también a nivel mundial en otros países Guatemala es uno de estos países privilegiados Que lo organiza y que ha tenido un gran éxito Sobre todo porque da la posibilidad A diseñadores guatemaltecos a mostrar lo que están haciendo Y por eso me da mucho gusto recibir a algunos de ellos E írselos presentando a ustedes con mucho gusto Voy a empezar con Telma Espina Me da mucho gusto tenerte hoy aquí ¿Qué tal? Buenas noches Gracias por tenerme aquí Muy contenta de estar aquí para poder Contar un poquito de lo que viene En el Mercedes Benz Fashion Week Qué bueno, me da mucho gusto ¿Hace cuánto que tú estás en el mundo del diseño, Telma? Esta es mi segunda colección como diseñadora de ropa He estado también involucrada en diseño De todo lo que son accesorios Con producto guatemalteco Muy contenta con eso Pero con ropa esta va a ser la segunda edición O segunda colección que voy a sacar ¿Te gusta más? Estoy súper contenta con los resultados La verdad que muy emocionada Muy orgullosa del trabajo que se ha hecho La imagen de toda la colección también De la campaña es muy muy bonita Estoy contenta, la verdad Qué bueno, me da mucho gusto Les presento también a Carla Garzaro Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, Tuti Gracias por tenerme aquí Un placer Estoy súper emocionada ¿Ya lista con la colección? ¿Está lista? ¿Ya todo está...? Bueno, me falta poco Pero creo que todo va a estar perfecto Para el día de la colección Uno no se imagina las carreras Que tienen que pasar ustedes, ¿verdad, Carla? En el diseño Los tiempos que tienen que cumplir, etcétera Sí, es, bueno Es un poco estresante Pero la verdad que cuando a uno le apasiona lo que hace Le pone todo el esfuerzo Y pues logra crear lo que uno quiere El tiempo desaparece Sí Estoy segura que eso se va a reflejar el día del show El martes 17 Seguramente Seguramente Ya vamos a hablar de qué día le toca a cada uno Qué es lo que van a presentar, etcétera Y también me da mucho gusto presentarles Bueno, ya lo hemos tenido en varias ocasiones aquí Eduardo Figueroa ¿Cómo estás? Hola, Tuti Bendito entre las mujeres Gracias, gracias por recibirme Un gustazo ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias ¿Listo para esta nueva exposición? ¿Cómo se dice? ¿Pasarela? Pasarela, exposición Pasarela, exposición Sí, ahí estamos trabajando al 100% Definitivamente Como decía Carla Con estrés a flor de piel Pero bueno Lo importante es que vamos adelante Eduardo, tú ibas varios años en el mundo de la moda Muchas pasarelas en Guatemala Fuera incluso premios también Y reconocimientos, felicidades Gracias Por todos los éxitos Gracias ¿Cómo ves en Guatemala el mundo de la moda? ¿Cómo lo percibe la gente? ¿Cómo va creciendo? Definitivamente está floreciendo Es un mercado que está creciendo Y la gente está más perceptiva Y está aceptándolo de una mejor manera Que hace 10 años, por ejemplo ¿Verdad? Entonces pienso que es una buena oportunidad Para todos los diseñadores Nuevos diseñadores Que estamos en este mundo ahora Buenísimo A mí me parece genial ¿Cómo podríamos describir? Telma, voy a empezar otra vez contigo ¿Cómo nos podrías contar un poco De lo que vamos a ver ahora En el Mercedes Fashion Week? Pues en mi colección Vamos a ver una colección bastante diferente Creo que yo quería tomar esta oportunidad También como para dar un mensaje No solamente enseñar una pasarela como arte Y como dar por lo menos Crear una conciencia en las personas O sea, en cierta manera Es un poquito una crítica a la sociedad De cómo estamos viviendo Para que la gente al sentarse a ver la pasarela Se siente a analizar y a pensar No solamente a admirar una belleza Sino que también tenga un trasfondo Estás comunicando algo más Estoy tratando de comunicar algo más Entonces en mi colección Vas a encontrar un poquito Pues de mensaje, ¿verdad? Y es una colección Se trata sobre una mujer Que está en el futuro Pero es un futuro bastante tribal La colección se llama Revelation Que es como apocalipsis en inglés Y pues sí, es como Cómo vamos a encontrar el futuro Si seguimos viviendo la vida Como seguimos viviéndola Y es crear esa conciencia Para que la gente empiece realmente No solamente a pensar en la vanidad De lo que es la moda Sino que también le encuentre En ese momento un mensaje De por qué estoy viviendo la vida Como la estoy viviendo Me gusta como la estoy viviendo Y pues crear una conciencia A los espectadores Tanto que van a estar presentes Como en televisión Y dar un mensaje Interesante ¿Cómo vas eligiendo No sé Tus telas Tus diseños ¿Cómo va surgiendo eso? A raíz de esa idea Tú empiezas a crear A diseñar ¿Cómo funciona? Todo empieza con texturas Para mí Yo soy una persona Que se inspira mucho A través de texturas Mi colección es bastante Ecléctica Porque mezcla muchísimo De todo O sea En una pieza Tú vas a encontrar Muchas texturas De materiales diferentes Colores diferentes Entonces creo que ahí es donde Inicia todo En mi colección Vas a notar Que cada una de las piezas Es un mixture Bastante fuerte De las cosas En una sola En una sola cosa Entonces Es bastante ecléctico Muy bonito Es interesante Muchas cosas Son un poquito más Extrambóticas Y atrevidas De lo normal Para un mercado Como Guatemala Pero está bien Eso es lo que va abriendo La mente Va abriendo puertas Va abriendo caminos Incluso ¿Cuándo está tu pasarela? Yo estoy el 17 Perfecto De noviembre Perfecto Para que vayan apuntando Porque vamos a tener aquí A varios diseñadores Carla ¿Qué es lo que tú Nos vas a presentar? Bueno Creo que lo que me identifica A mí como diseñadora Siempre ha sido La sobriedad En los colores En las telas Uso muchos cortes Particulares El volumen En mangas Escotes En las espaldas Y me voy mucho Por los colores neutros Las telas lisas O sea Nada Pues nada exagerado Pero al mismo tiempo Son piezas Muy particulares Y únicas Trato De reflejar La elegancia O sea Piezas que uno puede utilizar Tanto de día Y volverlas De noche Súper elegantes Con algún Algo extra Un toque Y pues eso Es lo que voy a presentar Será diferente A las Mini colecciones Que he realizado antes Porque Pues para mí Es la primera vez En Mercedes V Pero estoy súper emocionada Y espero que a todos Pues les guste Lo que van a ver Creo que serán piezas Nuevas Mías Siempre Siempre con el mismo Siguiendo Como ese sello Como ese sello tuyo Digamos Claro Pero Pero pues algo más Llamativo también Para que Pues llame más la atención Por el tipo de evento Ok Perfecto Eduardo Hablemos de lo que tú Vas a presentar Esta ocasión A ver Bueno Me inspiro siempre En el textil regional Verdad Esta vez vamos a tomar Una interpretación Del textil Lo vamos a transformar Y luego Mi colección Es Se llama Agua azul Verdad Y vamos a usar El idioma maya Que se llama Charja Para Que está inspirado Definitivamente En todos los lagos Ríos El agua azul De nuestro país Que tenemos Tanto Además Y esta vez Va a ser más específico En Atitlán Verdad Es una joya Que tenemos Y sabemos Que tenemos que cuidarla Esto va a ser también Un llamado Verdad A todos Para Para cuidar Esta joya Que tenemos Que a nivel mundial Es una belleza Espectacular Entonces Ahí estamos Vamos a usar Colores definitivamente Azules Ok Negro Siempre Como un Básico Verdad Ok Te vas más Por La variación De texturas Dentro de estos Dentro de esta tela Digamos Dentro de los tejidos Y los colores Así es Ok Así es Va a ser una mezcla Siempre Y como te digo Va a ser una reinterpretación Del textil regional ¿A qué te refieres Con reinterpretación? Vamos a No vamos a usar Los textiles Tal cual Tal cual Ya Sino que vamos a utilizarlos En otros textiles De otra forma Es una sorpresa También Es una sorpresa Tiene que llegar Me faltó Carla Preguntarte ¿Tú pasarela ¿Cuándo es? El martes 17 También el 17 Eduardo El martes 17 También Los tres van a estar juntos Qué emoción Tengo el honor De ser el que inauguró La semana de la moda Voy a ser el primero El que presenta ese día Qué bueno Felicitaciones ¿Qué retos Tuviste Eduardo En hacer esta segunda Colección Para el evento Porque sé que llevas varias Pero En cada colección ¿Cómo te retas a ti mismo Para no caer En algún patrón En algo que ya está hecho? Pues es Buscar siempre Esa Esa inspiración Como te digo Esta vez Para mí Es el lago De Atitlán Y eso es Definitivamente Algo diferente Para mí Eso hace que cambie Tu concepción Exacto Eso lo cambia Telma Para ti ¿Qué reto hubo Esta vez? Pues el reto Que te contaba Verá De poder transmitir A través de una pieza El mensaje O sea Y que sea una pieza De arte Cada una de ellas Verá Y conseguir Los materiales Indicados También es un reto Porque me gusta Que se vea Bastante lujoso Que se vea Ya a un nivel Bastante más alto Del que estamos Acostumbrados Así es que espero Haberlo logrado Esta vez Qué bueno Tú nos decías Carla Que era tu primera vez En el Mercedes Fashion Show Sí ¿Qué retos Igualmente encontraste? En la elaboración En el diseño Porque de igual manera La gran mayoría De ustedes Yo creo que todos Están diseñando Para modelos Que aún no han visto Del 100% ¿Cierto? Sí Pues para mí O sea Todo es un reto En este momento La verdad Pues crear tantas piezas En el tiempo que tuvimos Y darme a conocer Como la diseñadora Que quiero Que vea la gente He hecho pequeñas colecciones Pero nunca para un show De modas Como lo será El Mercedes Fashion Show Y Pues para mí Es un reto Reflejar realmente De lo que soy Y Y crear piezas Pues No solo únicas Sino que Distintas Muy particulares Que te reflejen Yo creo que los Los diseñadores Al fin y al cabo Buscan eso Que la gente vea Una pieza Algo y digan Esto es de Y ahí va su nombre Tu sello Así es Muchos éxitos Por ahí estaremos viendo Gracias Gracias Y mientras usted Escuchaba esta entrevista Por supuesto También tuvo la oportunidad De ir viendo Parte de los diseños Y de De las prendas Que ya han diseñado Que ya han confeccionado Estos diseñadores Guatemaltecos Para que los vaya conociendo Telme Espina Carla Garzaro Y Eduardo Figueroa Me da mucho gusto Tenerlos hoy con nosotros Nos vamos a la pausa De conversar rápidamente Para que usted esté muy pendiente Porque seguiremos conociendo A más de estos diseñadores Que estarán exponiendo En el Mercedes Benz Fashion Show Ya volvemos Estamos de vuelta en un show con Tuti Gracias amigos por su sintonía Conociendo a los diseñadores Guatemaltecos Que en este año En la segunda entrega Del Mercedes Benz Fashion Show Estarán exponiendo Sus diseños Nos estarán mostrando Su talento Las nuevas ideas Su creatividad Y todo lo que tienen Para dar No solamente a Guatemala Sino al mundo entero también Me da mucho gusto Presentarles ahora A María André Gaitán Bienvenida María André ¿Cómo estás? Bien, gracias Qué bueno tenerte por acá Gracias, gracias por la invitación Un placer ¿Lista ya para el gran evento? Pues en realidad sí Un poco corriendo Como siempre Pero ya Ansiosa por presentar Ya mi colección ¿Es parte del diseñador correr? Por supuesto Creo que sí Si no, no sé Si es diseñador o algo así Sí, no Creo que todos corremos No solo en diseñar Sino en la vida Siempre andamos corriendo La verdad es que sí Y eso cuando uno dice Estoy corriendo Es porque tiene tanto que hacer Afortunadamente Y les quiero seguir presentando A quienes nos acompañan Guillermo Hopp Bienvenido ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias ¿Contento? Sí ¿Listo ya también? ¿También corriendo? No, yo un poco más relajado Ya más relajado Perfecto Ya es segundo año Tú sí entras por segunda ocasión A presentar en el Mercedes Benz ¿Verdad? Sí Perfecto Ya vamos a ir hablando Un poquito a poco De las colecciones Y también les quiero presentar A quienes representan Hernán Dubois Antonio e Imer ¿Cómo están chicos? Hola, hola ¿Qué bueno traerlos por acá? Igualmente Qué gusto estar nuevamente acá contigo El gusto es mío Gracias, gracias a todos Por acompañarnos A ver, hablemos un poquito De lo que van a presentar En esta ocasión Empiezo contigo María André Para que nos cuentes un poco De qué viene la colección Claro Los tres presentan 25 piezas Y su pasarela es el? El 18 El 18 El 18 de noviembre Perfecto Para que estén pendientes ¿Qué es lo que vas a presentar María André? Bueno, yo en realidad Voy a presentar Una colección de novias Siempre fue mi sueño Presentar una colección en blanco Así que esta es Gracias, gracias a todos Gracias, gracias a todos